¡Oh, no! ¡Pilma, correcto! ¡Oh, huevo podrido, no! ¡Huevo podrido, G-V-M-O! ¡Tres, dos, uno! ¡Van, gol, a ver! ¡No! ¡No! Oye, a mí nunca me había tirado un huevo tan fuerte como el que me has tirado ¿Qué te pasa? Esto es un huevo, tú no me tienes que tirar el huevo de esa manera A tu casa te ha enseñado a ser tan brusca Cuando tú me tiraste a mí el huevo también fue súper fuerte Y me sigue doliendo la cabeza hasta este momento Diferente es que yo no me queje Ok ¿Y eso que son reinas? Uf, imagina Muy bien Bueno, chicos Vamos a relajar un rato al rato Vamos a presentarnos las nuevas zapatillas Link ¿Quién Y